Bueno, Siria está sacando un patazo profundo que está buscando atrás, el patrullero central sigue atrás, se metió en la pista, al de Segurideta. Perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo. Corrón de Siria, la nueva ciudad mecánica, dos por una está el juego, Jansen Pujols. Qué planazo, oh my, de los oh my, una galleta.